Bueno y les contamos que con el propósito de reducir el hacinamiento en el penal de Angón 2, 201 internas han sido trasladadas a otros 3 establecimientos carcelarios. Este operativo denominado Venus 2019 contó con estrictas medidas de seguridad de los agentes del INPE. Participaron 70 agentes y se emplearon además 4 furgones. Los penales que recibieron a las internas son Santa Mónica, el anexo de mujeres de Chorríos, y también el penal Virgen de Fátima.